¡Hola y bienvenidos fans de Levillagame! Soy Levillator y estamos aquí en Alien vs Predator Vamos a continuar en la jungla ¡Es raro! Porque cuando he leado a continuar me ha dado error Me ha empezado desde el principio Pero bueno, vamos a empezar desde la jungla Que es desde aquí Es normal Que es como lo teníamos ¡Vamos allá! O sea, en el anterior episodio matamos a la matriarca La madre alien, ahí todo grande que era Y la matamos prontito La verdad es que no fue tan... A veces la mejor desataje es retirarse y descansar Pulsa mayúsculas izquierdas para correr Que lo cambié Que sale a la Q ¡Todo raro! Si te quedas sin munición pulsar ratón 3 para golpear enemigo Y ganar un poco de tiempo No, el ratón 3 hay que usarlo todo el rato Todo el rato hay que estar pulsando ese botón Las cuerdas es el mejor haría un xenogorfo Puso T para ayudar a la linterna Y puso F para lanzar una bengala Las bengalas las veo abajo Y no se cogen Es un ítem que lanza Así que lleva siempre infinito Si se recargan Pero nunca me acuerdo lanzarlas ¡Oh! Salida oeste de la refinería señalada Cierre total en funcionamiento Vale, salimos de aquí, ¿no? Ahí lanza ya más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué su... ¡Ay! 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 ¡Qué susto me he llevado! ¡Hay predators! ¡¿Me recibes, novato? Creí que te había perdido ¡Estoy en el typhoon! Pero no consigo fijar tu situación ¡Toma! ¡La jungla es muy densa! Pero te encontraremos ¡Busca una torre de transmisión! ¡Actívala y quédate cerca! ¡Giremos hacia ella! ¡Muy bien! Nadie se ha... O sea... ¿Por qué hay predators? ¿Qué... ¿Qué pintan? ¿Por qué hay predatos? No lo entiendo O sea, vale que... O sea, sí Alien versus Predators, vaya Tiene sentido que haya Predators Pero ¿dónde estamos? O sea, supongo que es la pirámide No sé Me ha sorprendido Porque no me ha matado, ¿eh? Voy a hacer que escupes las trempas, bicho cabrón Bicho cabrón Pero hay que hacer Hay que venir ¿Por aquí? Hay que pulsar algo No sé ¿Por aquí? No Si es que en principio te... Te... ¡Ah, vale, leche! Jope, yo que sabía ¿Vamos a tener que matar Predators? A ver, no creo Porque en Predators hay pocos No hay audios Que raro En Predators no hay muchos No suele haber muchos En Alien versus Predator hay tres Y en... Ya lo dije Y en... En Predator... En Alien versus Predator Y en Predator 2 Solo hay uno En cada película O sea, no hay muchos Predators No te puedes cargar a 50 Como los Alien Los Predators son los mejores Son los putos ambos Los humanos y los Aliens Son super prescindibles Hola, colega Eh... Oh Espera Vamos a... Ahora ¡Oy! ¡Oy! ¡Me cago en la leche! ¡No te he visto! Vale, na Maravilloso Salida oeste abierta Uh, audio Madre mía Me he dejado ya tantos Pero somos incapaces De dar con el nido Hay informes De un nuevo tipo De xenomorfo Que jamás hemos visto Más rápido Más fuerte Y más peligroso Las estamos pasando Canutas ¿Dónde está Panzan Con los refuerzos? Hacía mucho Que no oía la expresión Pasarlo Canutas Mucho que no la oía Años La verdad es que no Pero... No sé ¡Hasta luego! Esas naves son de la... De Alien ¡Socorro! Todo el mundo Con quien en el encuentro Muere, eh El soldado ese Que estaba ahí Con la... ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? No es nada No es una entidad Joder Madre mía La jungla Espero que los Predators Sean buenos, eh Porque luchar contra uno No suele salir muy bien Para los humanos Por ello van el cuerpo a cuerpo Y aparecen invisibles Están muy rotos Los Predators Es que te he visto ¿Qué haces? No me jupas Me ha escupido Maravilloso Había otro para allá, eh A ver, a ver Como era para... No F Ah Toma mi engala Por si acaso Uh Vale, mientras estén vacíos No pasa nada Bueno, no pasa mucho ¿Eh? ¡Ah! Que asco Vale, hay que revisarlos todos Como uno solo te la coge Te la cuela Madre mía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jope! ¿Pero cómo iba a haber eso, tío? Esto es imposible de ver Pero, en fin Madre mía Ya os digo Eres un hacker Y estos guantes No molestan para nada, eh Ahí va Van a venir Van a venir Vamos a llevar esto Que no lo hemos llevado Uy, espera Ah, ya está Tenemos señal Localizando tu posición Aquí el typhoon Señal recibida Oh Es un rifle ¡Oh, oh! Cinco Cuatro Tres Dos Mira hacia arriba, novato ¡Hola! Pero, ayúdame ¡Oh! ¡Oh! ¡No veo quién es! ¡Un coño está disparando desde ahí abajo! ¡Oh, oh! Yo sé quién va a ser ¿Quién ha sido? ¡Estamos cayendo! ¡Preparad! ¡Está allí! ¡Está allí! ¿Encuentra maneras de captar del pantano? ¡Claro! ¡Ahora mismo! Está por aquí el Predator seguro, eh Munición ¿Nada? ¿Ni un audio? Antes se encontraba muchos ¿Qué ha pasado ahora? ¡Oh! Se va a ver algo aquí ¿Nada? ¡Vale! ¡Uh! Vale Era de los normales ¡Hombre, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Sois mierda! ¡Uh! Los que escupen son más débiles O sea que esos no son Los que escupen no son la especie ¡Eh! ¡No! Los que escupen no son esos Que dice que hay una nueva variedad Más fuerte Porque son muy Son debiluchos Escupen Pero son debiluchos ¡Vámonos! ¿Para allá? Vale Otra vez ¡Ay! ¡Uh! ¡Jodío! Yo que sé ¡Que no lo veo! ¡Oh! ¿Dónde está? Estará aquí Encima Seguro No sé dónde está No lo veo No, no lo veo No veo movimiento ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué ejeroso Paso de ti! Soldado Soldado No me conoces Pero tengo una proposición Para ti Verás Si me ayudas Te llevaré con tus amigos Me llamo Katia Soy Era La supervisora De esta color ¡Uh! Es de vital importancia Que consigan los datos Que se guardan En el edificio principal Que hay más adelante No me convences, eh Necesito que encuentres Un nódulo energético Y lo uses para activar Los servidores del edificio De momento ¡Uy! Mira, mira Ahí hay bombas Ahí hay bombas Vale Vamos a llevárnosla Sabemos que aquí Hay una ametralladora A unas malas Lleva el nódulo energético Al edificio de control Lo he señalado en tu visor Lo he hecho sin querer, eh No era lo que quería hacer Quería conseguir munición O cosas que había por aquí Oye, ¿cómo? Oye, 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 oye ¿Cómo dejo esto? Quiero, quiero soltar esto Quiero, quiero mi arma Que hay una, que hay una ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres soltar esta basura? Ahora, vale Es que, no sé Había un alien Y el tío no lo suelta No, el tío no tiene prioridades Hay un alien ahí Y el tío no... ¡Suelta la cosa! Suelta la basurilla al suelo Y luego ya... ¡La coges! ¿Qué más da? Hay muchas bombas Por el suelo, eh Algo me dice Que van a atacarnos Y vamos a tener que sobrevivir ahí Que cambia por completo Mis teorías sobre los xenomorfos Sabía que eran duros Capaces de sobrevivir En entornos extremos Como ninguna otra forma De vida compleja Pero descubrir esa vida aquí Tan antigua Tan exhausta por el tiempo Pero alerta y viva O sea que permanecían en la... Vaya, sí Permanecían en las pirámides Eso es lo que pasa en Alien vs Predator Que aún... Que la madre alien Está ahí congelada Eternamente ¿Sabes? Ahora Está bien el rifle, eh Está bastante... Bastante guay Porque de un... Es así muy... Con mucha repetición Y de un disparo Mata De uno o dos Está bastante guay Me mola Lo adjunto Jope Oh El material del que estoy hecho Es tan frágil Tengo que evolucionar Volverme invencible como tú Imagina en lo que me podría convertir Tu biología sumada A la tecnología de los cazadores Un nuevo paradigma en el universo Quiere mezclar aliens y predators Está loco Oh, vale, vale Eh, ahí Quiere... Porque sí Quiere mezclar una... Tecno... La... Ser un alien Con la tecnología del predator O sea, es... El híbrido perfecto Y quiere ser él Humano, eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? Yo no he sido, eh Estoy conectada Gracias Ya he accedido a los archivos Que necesitaba Los tengo Las puertas se están abriendo Yo no le he... Disparado Verás Ahora se va a liar, parda Se va a liar muy... Uy, 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 uy Míralo ¿Estamos locos? ¿Qué te echo yo? Si no te echo... ¿Cómo que no sé qué es? Si habéis estudiado Estudiando en este sitio, tío Se ha marchado Ten cuidado Te necesito Qué bueno Ah, que vuelva Muy bien Los datos que me has dado Tienen relación con Carl Bisop Weyland Uno de los directores De la corporación Weyland Yutani El señor Weyland Ha tenido siempre Sus propios planes Para este lugar No hace mucho Descubrí hasta dónde Estaba dispuesto a llegar Detecto movimiento Más adelante Te permitiré que te concentres Ten cuidado Por favor Se va a liar muy parda Hay un predado Hay mínimo uno suelto Y luego quien quiera, ¿sabes? ¡Hombre! La música ahí A tope, ¿eh? ¡Eh! ¡Hombre, ya! He visto uno, ¿no? ¡Ah, no! ¡Hombre! ¡Uh! ¡Está roto! Además, que los marca Los marca en la oscuridad Este arma está destrozado Está rota ¡Hombre! Por favor Además, tengo un montón De munición, ¿eh? ¡Oh! 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 Ahí estás ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¿Quién es el cazador aquí, eh? ¿Quién es el cazador? 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 Eso lo haré con un cadáver de un Predator ¡Hola! Está regular, ¿eh? ¿Qué les pasa? No tienen cabeza Tienen una cosa muy rara ¿Qué les han hecho? ¡Uh! ¿Qué? ¿Perdona? Perdón 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 Un momento 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 Un momento Un momento que hay algo que no he entendido ¿Qué narices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era un androide de combate Son ilegales Típico de Kari Entender las reglas a su manera ¿Por qué? O sea Vale Un androide de combate ¡Murrie! Muy bien Perfecto Perfecto No me dirás que no se va a abrir Ah, vale Hay que hacer algo Has escrito ¿Has escrito? Apunta a las extremidades El resto del cuerpo está muy protegido Jope El primero era muy fuerte ¿O me lo ha parecido a mí? Parece que la mejor forma es la... La escopeta Contra esto lo mejor es una escopeta parece A ver Nada Vale ¡Muy bien! ¡Ah, ya está! ¡Qué fácil! Me cago en tal Bueno Pues Ya está Un poco Un poco corta, ¿no? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí No sé cuánto hemos grabado No mucho ¿Media horita? No sé Lo vamos a dejar aquí Un poco corto Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima